Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Fabi Teco, les invito a que pasen a su casa, mi casa, mi casa, mi casa. Ahí empecé a hacer unas tortillas con frijoles y pues las voy a freír y también tenía este, así como milanesa empanizada y pues eso es lo que desayunamos temprano. Ahí ya las estoy friendo y ya tengo la milanesa, ya la calenté y ya puse la proporción de cada uno que nos íbamos a comer. Pues el bebé se comió una empanadita así de frijolito. Ahí está el bebé, ya está empezándose a parar, ya está empezando a querer caminar. Y pues ahí ya voy a empezar a limpiar la casa porque a mí lo que me urge es limpiar la sala porque es donde el bebé se permanece más tiempo. Y pues ya empecé a limpiar todo el comedor porque ya estos días sí estuvo un poco, no me puse a limpiar. Entonces se me fue acumulando ahí cosas en el comedor. Pero ya lo limpie, ya le fui quitando todo lo que no va ahí y pues ya quedó este limpiecito. Ahí me puse a limpiar con un trapito, le puse pino y ya lo limpie bien. Igual limpie todas mis sillas para que no quede residuo. Pues lo que pasa es que en esta casa hay mucha hormiga, entonces tengo que tener todo limpio. Por eso es lo primero que limpio temprano porque el bebé anda gateando. Y ahí voy a concentrar todo lo que pongo ahí que es mi azúcar, mi café, la salsita, chocomil, que se prepara patito. Y ahí me pasé ya a limpiar lo que es mi sala. Me puse a acomodar, a limpiar el área donde está la televisión. Y ya a acomodar unos controles. Ya el sillón ya lo limpie, ya lo sacudí. Y eso es lo que me puse a hacer temprano. Ya me puse a limpiar todo bien la sala para que el niño ande gateando. Es que si no me apuro temprano o si no lo hago, yo lo hago más que nada cada vez que el niño se duerme porque ya me da chance de ir limpiando, ir trapeando lo que es la sala porque es donde él más permanece. Y así, amigas, pues ahí me puse a limpiar la cunita del niño donde tiene sus juguetes, que ya casi ni la quiero usar, pero pues ahí a veces lo pongo, ahí tiene sus almohadas, sus juguetes y todo eso. Y pues eso es lo que yo hago en la mañana cuando ya mi esposo ya se va a trabajar, pues ya yo me quedo recogiendo las cosas de la sala. Y ahí me ven corriendo de un lado para otro, porque de verdad que el tiempo es oro y rapidito tengo que terminar las cosas antes de que el bebé se levante. Y ya me tenía cansada ese tapete, por eso lo fui, lo quise quitar porque, como les decía, hay mucha hormiga. Entonces, ese tapete ya, ya este, ya el bebé ya ni lo ocupa. Y como vi que mi esposo hizo unos cubos, pues yo agarré y ya empecé a hacer los demás, porque así sí los juega el bebé, ya no quiere estar en el tapete, él ya quiere andar gateando en toda la casa. Entonces, los cubos sí los juega más y ya los fui armando y salieron como cuatro cubitos. A ver si le gustan al bebé y a ver qué dice mi esposo, porque él es el que le compró el tapete. Ahí están los cuatro cubos. Así es, amigas, si todavía no te has suscrito aquí a mi canal, te invito a que te suscribas y que veas mi rutina del día. Este, como hago mi limpieza, si me quieres pasar algún tip, igual es bien recibido. Este, yo trato de hacer mi limpieza lo más rápido posible y voy por partes, porque el bebé pues está muy chiquito y pues me absorbe un poco de tiempo. Entonces, pues así es como yo hago mi limpieza. Igual todavía me voy a poner a hacer la comida, pero pues esa es la parte de mi mañana, lo que les quería enseñar, de cómo me organizo temprano y ya este, y cómo, y cómo me, me, me pongo a hacer mi limpieza. Ahí Patito me está ayudando a cuidar al bebé, mientras en su cuarto están los dos, este, ahí los tengo a los dos, este, cuidando. Bueno, Patito está adormeciendo al niño, porque el bebé está en una hamaca y ya él se encarga de mecerlo. Y ya por eso, en lo que ellos están en el cuarto, pues yo me pongo a hacer la limpieza de la, de la casa. Y pues así quedó mi sala, amigas, miren, ya quedó más limpio, ya se ve más recogido, ya la silla ya la limpie, la mesa se ve limpia, este, y ahí ya me, me terminé de bañar.